¿Por qué no me dijiste que eras Rita? ¿Por qué no me contaste quién eres? Me sentí confundida. Te vi tan feliz de novio, de Débora. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. ¿Y cómo viniste a trabajar de cocinera a la casa de mi padre? Necesito el trabajo. Necesito ganarme la vida. No mientas, Rita. Ya no soy Rita. No eres Rita, sí. Yo quiero entender lo que está sucediendo aquí. Viniste de Argentina para trabajar de doméstica a mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame en paz. No te voy a dejar en paz hasta que me digas lo que está sucediendo. O me dices algo ahora, o le digo a mi padre quién eres. Cuéntale. Ven, cuéntale. Ya no quiero trabajar aquí, ¿sabes? Yo erré al venir acá. Ahora sal. Sal, lárgate. ¿Me dejas? No, no te dejo. Después de sonar tantos años, de hacer tantos planos, de un futuro para nosotros, después de tantos desenganos, nosotros nos abandonamos como tantos casales. Espera tanto. Quiero que usted sea feliz. No, no te dejo. Vem, de ser feliz también. Después de varar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me en el chambre. No me dieron las respuestas que necesito escuchar Quiero que tú seas feliz He de ser feliz también después Lo que hiciste fue por mi causa, ¿verdad? Fue verdad Tienes razón Esto es un error Esto no puede suceder